Cada año el municipio de Calama entrega una subvención especial a agrupaciones e instituciones de Calama donde es beneficiar a la agrupación Hijos Estrellas de Calama, quienes trabajan en la rehabilitación de personas con capacidades diferentes. Sin embargo, el monto entregado este año por el municipio no fue suficiente para la agrupación, los que tuvieron que solicitar un nuevo apoyo económico, el cual el municipio en pleno consejo municipal habría aprobado la entrega de 3 millones de pesos. Sin embargo, días antes de la Navidad recibieron la noticia que en los montos no iban a ser entregados. Se aprobó, se aprobó y se aprobó a mano alzada y después me salen que no. Esa es la pena que yo tengo, porque no se me avisó antes. La carta la hicieron el 16 y acá llegó como el día 20. Por su parte, el municipio de Calama explicó que se esperaba un análisis técnico por parte de la tesorería, el cual detalló que no hay montos para entregar. Sin embargo, concejales explicaron que aún queda una posibilidad. Lo que ocurre es que también he recibido informes de la directora de finanzas, en donde me manifiesta que no tenemos más ingresos, más ingresos municipales. Estamos terminando el año y por lo tanto yo tengo mucho optimismo que sea el primer mes del 2016, que al captar recursos frescos podamos colocarlo a disposición de la comunidad. Se le encomendó al alcalde poder revisar las arcas municipales y ver si estábamos en condición o no de poder subvencionar 3 millones más a Hijos Estrella, obviamente de acuerdo al estado de las finanzas que mantenga este municipio. No hemos tenido respuesta. Prontamente viene el último consejo, donde van a ver todas las últimas modificaciones presupuestarias. Falta de montos que llevaría a Hijos Estrella a cerrar sus puertas en enero y febrero, ante la falta de montos para el pago de 8 profesionales, retrasando con esto el avance que han tenido los pacientes en torno a su rehabilitación. Me queda de otra de cerrar, porque no me puedo seguir encalillando. Lo que pasa es que tenemos problemas con la gente terapléjica, con la gente que necesita ayuda todos los días, con la gente que está recién caminando, que cuando volvamos en marzo esta gente va a estar postrada nuevamente. Falta de montos que la agrupación espera el municipio cumpla para así seguir con su labor de rehabilitación en el LOA.